Hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy volvemos con los Super Thins Kazoon Kids Y hoy como veis hablaremos de los Kazoon Sladers Pues sabemos, cada Kazoon Slader tiene su relación con un Super Thin Por ejemplo, este Kazoon Slader que está viendo aquí Tiene relación con el batido que está al otro lado Además, si os fijáis bien aquí, tiene la forma del batido Que además fue el que nos tocó en el vídeo que abrimos un Super Thin Kazoon Kids Con un Kazoon Slader El primero es el coche del batido Que se llama Soda Sonic Y como veis, el coche es héroe El siguiente que tenemos es el coche del helado villano ¿Verdad? Se llama Nitro Flavur Y mirad, también se ve porque aquí tiene la forma del helado con una V de villano El siguiente es el Kazoon Slader de la Pisa Aquí como veis tenemos al Super Thin Kazoon Kids montado de la Pisa Pero en grande Este coche se llama Turbo Crux Como todos tienen relación con un Super Thin Por ejemplo, este de la Pisa Pues también tiene aquí el objeto de la Pisa dibujado El siguiente coche es el de la basura Y este coche se llama Trash Clash Y como veis, el Kazoon Slader Pues está el Kazoon Kid de la basura Y aquí tenemos la forma, más o menos, aquí no se ve bien De la basura y su dibujo El siguiente se llama Candy Flats Y es el coche, el Kazoon Slader del caramelo Y ese coche está un poquito más de lado Así que no se ve muy bien Pero también tiene el detalle del caramelo con un rayo Y por último tenemos al coche de la piñata villano Se llama Party Hard Como veis tenemos al Kazoon Kid de la piñata subido Y aquí tenemos el dibujo de una piñata ¿Verdad? Bueno, pues eso han sido todos los coches Pero ahora vamos a ver los rivales de los coches En primer caso tenemos al coche de la pizza Versus el coche del helado Turbo Crutch vs. Nitro Formula El siguiente es el Kazoon Slader de la basura Versus el del batido Trash Clash vs. Sodasonic El siguiente y último es el de la piñata Versus el del caramelo Que está muy claro Party Hard vs. Candy Flats ¿Qué caso de Slader os ha gustado más? Como sabéis y sobre todo la gente que tiene ahora a los Sladers Pues saben que el detalle de estos nuevos Kazoon Sladers Es de que los he echado para atrás Y después salen disparos para adelante El detalle pullback Que ese detalle es igualito Pero igualito a los Super Sladers de la serie 3 Básicamente solo se han copiado de ese detalle Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado todos estos Kazoon Sliders Y espero que salgan a la venta ya en todas las tiendas Que cada vez queda menos Adiós